Muy mal, muy mal. Let's go, let's go. Me he aguantado en balcón porque que pase le doy. Granete. Aquí llego, bro. Ahí hacía con el de coche y su puta madre. No entiendo nada. No en carro. La entrada te la miraste. ¿Qué pasa chulo? ¿Cómo voy? Chico, os vale. Venga, que ha pasado. Venga. Venga. ¿Quieres traerme alguien una taza de café para la señora Drake? Nancy, escuta. Nancy. Mira, no mucho que la mente supera. Y usted ahora las gracias. Tira un 9b. Tiempo. Espera tranquilo. Espera tranquilo. Tiempo. Espera tranquilo. Tanta, planta. Sí. Silencio, por favor. Silencio. Vale. Venga. Por ahí.